De última hora, Liga Deportiva de Alajuelense dio a conocer un nuevo fichaje para el conjunto rojinegro. Se trata de este jugador, Erika Balzeta, exfutbolista del conjunto sancarleño, que el torneo anterior fue su temporada contando los dos certámenes con más participación. 35 partidos, 2.602 minutos para el defensa de Liga Deportiva de Alajuelense, que llega para este torneo la firma. ¿Y por qué llega Erika Balzeta? Porque se le hizo una nueva resonancia a Giancarlo El Pipo González y se descubrió una nueva lesión que lo afectará por tres o cuatro semanas de baja para Giancarlo El Pipo González y por eso Erika Balzeta llega como refuerzo rojinegro para el actual torneo. Nuevo fichaje de Agustín Yaida para el conjunto de Liga Deportiva Alajuelense.